¿Qué tal compañeros en Montevideo? Es un placer saludarlos como siempre desde Barcelona. Aquí el Barça derrotó por cuatro tantos contra uno por la UEFA Youth League al Borussia Dortmund. No estuvo citado Santiago Bueno porque no alcanzó a estar inscrito para este partido. Sí estará para el próximo contra el Porto aquí en Barcelona. Conversamos con Gabri García, su técnico, y esto dijo del formado en Peñarol. Te quiero preguntar para la televisión de Uruguay, estamos acá por Santiago Bueno, los primeros días de él, qué opinión tenés al respecto de él, cómo se ha adaptado con el grupo, por ahí cuándo va a estar disponible seguramente para el próximo partido contra el Porto, si no me equivoco, acá en Barcelona. Bien, Santi, como dices, lleva muy pocos días con nosotros entrenando, ha hecho como tres entrenos, pero se le ve muy implicado con el proyecto para este año y para el siguiente. Los jugadores lo han acogido bien, el tema del idioma creo que es un factor favorable a él, de que le va a costar poco adaptarse, y yo lo veo contento, está claro que, bueno, tiene que pasar un proceso, tiene que entender lo que nosotros le vamos a pedir, que va a ser seguramente muy distinto a lo que hasta ahora le han pedido posiblemente, pero lo veo con muy buena predisposición, un jugador inteligente sobre todo, y que seguro que nos va a ayudar este año y el año que viene, estoy convencido de eso, le va a costar poco adaptarse. ¡Gracias!